La semana ha ido bastante bien en todos los sentidos porque hemos conseguido, primero, que José Marco tuviera una continuidad en el trabajo y ganase ritmo de juego y está bastante mejor. Los dos últimos entrenamientos lo ha hecho a un buen nivel, bastante mejor que la semana pasada, como era lógico. Y luego, gracias al trabajo de Ángel, nuestro doctor, de Carlos, nuestro físico, de Mario Jim, nuestro pedazo físico de recuperador, pues hemos conseguido adelantar un poquito la llegada de Carlos Toledo a los entrenamientos. Evidentemente todavía no está al 100% ni mucho menos porque, sobre todo, independientemente de que todavía se tiene que recuperar un poco el tobillo, su cabeza todavía le dice que tiene que andarse con ojo, pero está evolucionando bastante bien y, de hecho, pues viajará a Tarragona y vamos a ver si hay oportunidad de que pueda tener algún trato en el partido. Ya te digo, una buena semana porque hemos entrenado a buen nivel, la gente muy concentrada, con un buen ambiente de trabajo y con más alegría que presión. Y luego, pues bueno, teniendo en cuenta que vamos a tener un partido muy duro en Tarragona porque, bueno, antes de la llegada de Oruzpe, el equipo cambió. Ellos estaban jugando a muy buen nivel con David Fernández, con Aluminos, con Dani, con Conquista, pero faltaba quizás alguien grande que le hiciese un poco compensar su juego. Con la llegada de Oruzpe y el Hefster se recupera su lesión, están jugando muy bien. Me parece que es un equipo que juega muy alegre, muy solidario, muy jugando por conceptos, situaciones muy rápidas de juego, tanto para llevar la bola al poste bajo como para jugar llegando con bloqueos directos. Bueno, me parece interesante su propuesta de baloncesto y me parece que va a ser un equipo muy complicado, aunque sí es cierto que nosotros fuera de casa estamos jugando a un buen nivel. Si seguimos esa línea, pues evidentemente tendríamos nuestras opciones de ganar y es nuestro objetivo. ¿De qué depende de qué juega, lo de con usted o juega ese partido? Bueno, de sus sensaciones. Él puede estar más o menos recuperado siempre, todavía tiene un poquito de inflamación y cierto dolor, pero el tobillo requiere que tu cabeza no esté pensando en su lesión, porque mucha gente, muy grande, pies muy grandes, cansa muy pequeña, es fácil pisar a alguien. Y basta que lo estés pensando para que lo tengas en la cabeza para que te pase. Entonces, cuando él se olvide de esos miedos, pues estará para jugar y solo eso lo da a los días de entrenamiento y ver que no pasa nada y que se siente cada vez mejor. El otro día, ¿terrá una pierde contra Juan Valor y pierde grandes soluciones para entrar en río? Buena para vosotros, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver. Hay que recordar también que juega contra Castellón el último partido. Entonces, bueno, no saben nunca si es bueno que entre con opciones para poder entrar en el play-off último partido o que pierda todas las opciones y eso no quiere decir que ellos no salgan a ganar. Ellos van a salir a ganar, primero, porque matemáticamente pueden coger a un grupo de equipos que todavía están abajo. Tendría que ver, por ejemplo, con Getafe le tiene ganado el Vázquez. A ver, tendrían que ganar más a nosotros, a Castellón y que Getafe perdiera los dos partidos. Le pasa lo mismo con Ávila. Bueno, está claro que son circunstancias que son extremadamente complejas, que se puedan dar. Pero ellos me imagino que teniendo la dinámica ganadora que están teniendo en la segunda vuelta, van a jugar a ganar y a jugar a su mejor nivel. Y a nosotros no nos queda más remedio que ganar, porque yo creo que, con todos mis respetos a los rivales de Castellón, ellos están a muy buen nivel y es difícil. ¿De qué año vi la última salida y el último viaje fuera de la sala? Ojalá no. Ojalá, ojalá tengamos que solo viajar este, que ya es un buen viaje. A despedirnos no está nada mal, pero ojalá sea el último. Y, chicos, pues si estamos entrando muy bien, si conseguimos competir al mismo nivel, pues ojalá podamos ganar los dos. Y si no, pues hay que estar preparados mentalmente para afrontar un mes más de trabajo. Eso no me lo quiero quitar de la cabeza, porque no quiero que sea algo que luego no sepa sobrellevar, ni yo ni mi jugador. Entonces, lo tengo ahí. Usted dice que tarde o temprano al equipo le llegaría un poco la responsabilidad, la atención esa y tal, pero de momento no la noto. No la noto, no la noto, Javier. Estamos entrenando muy bien, muy bien. Veo a la gente muy metida, hay un muy buen ambiente y no noto esa tensión. Yo creo que ya no la noto, creo que no la noto. Creo que, independientemente de cómo quedemos en Tarragona, veo a la gente muy bien. Pero, claro, evidentemente, si no ganas y pierdes uno de los partidos o pierdes los dos, pues será un palo. Pero, esto no deja de ser un deporte, un juego y todo el mundo cuando sale de una cancha tiene opciones de ganar, pero vamos a hacer lo imposible para que lo segundo no suceda. Y creo que estamos trabajando lo suficientemente bien para que sea de ese caso. Pero, bueno, esto no son matemáticas. Que caes bien y muchos, pues. En las finales de temporada, quizás, que se tuvo el equipo, el de uno, el de uno, el de uno, el de uno. Sí, hemos pasado momentos malos durante la temporada. Muchas veces más que por lesiones que se suelen dar en una temporada, alguna rotura frivilar, un problema de rodilla o de tobillo. Bueno, ahora de tobillo se ha dado con Carlos. Pero hemos tenido enfermedades, cosas un poco raras que las hemos ido solventando, sin contar la marcha de Ben, que fue muy importante. Pero lo hemos ido solventando bien por una cosa, porque yo creo que hemos llegado a dos últimos partidos con muchos jugadores con muy buenas sensaciones personales. Si José está metido, yo creo que Richard está muy bien, Luis y Aña con mucha capacidad de sacrificio y de dar muchas cosas al equipo, Aña con nuestro sustento ofensivo. Nuestros cuatro grandes están muy bien ahora, muy bien. Entonces, poco madera para que todo sea bien. ¿Usted decía, Bernie, que tienen un partido como un ritmo y tal, para que vuestros pasos estuviesen incómodos, no? Bueno, ellos juegan así, es como más cómodos juegan. Ellos juegan llegando constantemente, situaciones de bloqueo directo llegando directamente, cambiar la bola y voy a un bloqueo directo, jugar interior, porque pocos equipos de la liga generan tanto juego desde el poste bajo, no solo para meter, sino para que sus hombres pequeños sean capaces de anotar. En ese sentido, saben cómo jugarlo y, bueno, no solo son Orupe y Hepster. Aquí, si recordáis, en la primera parte del partido, Ferran Torres nos hizo mucho daño en situaciones de poste bajo. O sea que son... es un equipo ahora mismo muy, muy compensado. ¿Usted sabe lo que te va a contar allí, seguro? Sí, bueno, lo tengo claro. Ellos pueden... nos van a hacer... van a pretender jugar rápido, pocos segundos de posesión, lo que ya es... lo habitualmente están haciendo. Y luego, defensivamente, es un equipo que con capacidad de sacrificio y que puede presentar alguna variante táctica que, evidentemente, la tenemos estudiada y tenemos... Y está trabajada, pero que todo lo sabe ayer. ¿Soy prudente o desde el tour ya se ha hablado un poquito? No, no, yo soy súper prudente. Súper prudente porque no quiero... es que esto es una carrera de fondo y a veces que parece que... esto es como si en el tour llegas a la última etapa y tu segundo está a cuatro segundos. En los campos elíseos no... ya te digo yo que intentan quitarte el sprint y ganarte. Entonces, nosotros hemos llegado a esa situación. Nosotros vamos a llegar a la última etapa y con posibilidades de que otro equipo nos adelante. Entonces, tenemos que estar muy... de cabeza muy bien porque luego hay que seguir jugando. Si no sabéis las cosas como todos queremos. Bueno, ¿te lo imaginabas al final de la primera vuelta después de la derrota de Guadalajara que el equipo podía perder solo un partido en la segunda vuelta? Bueno, hemos jugado a muy buen nivel. Yo siempre dije, si lo recordáis, que la mayoría de las temporadas de mis equipos, las segundas vueltas son mejores. Son mejores. Pero hemos jugado a muy buen nivel y sobre todo porque es que ganar fuera tanto es muy difícil. No ha terminado la temporada, pero cuando hagamos un prepaso de lo que ha sido... A lo mejor te acuerdas de partidos, sobre todo en casa, que se nos han escapado de una forma tonta y que podríamos estar en otra situación. Pero bueno, me imagino que Castellón podría hacer la misma lectura. Yo creo que es lícito que la gente se lo cuestione porque yo creo que es bueno para la ciudad y para el club que se genere esa ilusión. Y ojalá podamos dar, si pasa, una respuesta todo institucional, de club, deportiva, para que eso se haga de la mejor forma posible. Si al final se consigue, pero no quiero adelantar acontecimientos, pero todavía quedan dos y pueden quedar más. Tradictorio fue como paraíso, el tabellón y zarder, el daño nuevo, no, no se mejoró.